Hay días en los que simplemente no queremos hacer nada, como los días domingos. Estamos acostados, viendo tele, leyendo un libro o una revista, o haciendo absolutamente nada. Y por eso es que normalmente es el día más aburrido de la semana, y te quedas todo el día acostado en tu cama. Si esto te pasa, créeme que te entiendo totalmente. Sin embargo, creo que es el momento perfecto para aprovechar de relajarnos para la siguiente semana y autoconsentirnos. Así que ve y ponte cómoda. Utiliza ropa que puedas ensuciar. El objetivo de tener un spa en casa es utilizar cosas que tengamos ya en nuestro hogar. Así no tendremos que salir a comprar nada. 2 cucharadas de aceite de coco 1 cucharada de aceite de almendra 1 cucharada de aceite de oliva 1 cucharada de miel 2 cápsulas de vitamina E Voy colocando todos mis ingredientes en un bol o en un Pyrex. Y por último, le saco el líquido a las cápsulas de vitamina E Lo revuelvo muy bien Luego lo coloco en baño de María Que por cierto, lo puedes hacer en el microondas Pero lo prefiero siempre así para poder ver cuando esté listo Cuando haya quedado bien líquido y todos nuestros ingredientes se hayan mezclado bien Estará lista nuestra mascarilla 1 cucharada de azúcar morena 1 cucharada de miel 1 cucharada de avena 2 cucharadas de jabón de bebé El jabón lo puedes raspar o rallar en la cantidad de tu preferencia Yo hice un cuarto de jabón Todos estos ingredientes los mezclan Y luego lo pasará a un procesador Tiene que quedar con una textura así como esta 1 cucharada de miel 1 cucharada de canela Mezcla bien todos los ingredientes Hasta que se convierta en una mezcla muy cremosa 2 cucharadas de azúcar blanca 1 cucharada de miel 1 cucharada de bicarbonato de sodio Y 1 cucharada de aceite de bebé Lo mezcla todo muy bien Y obviamente un spa para mí no puede ser jamás sin una tacita de té Así que aquí estoy preparando un té caliente Le estoy colocando una bolsita de té verde con durazno Rico en antioxidantes Y jamás puede faltar mi rodaja de limón ¡Mmm! ¡Qué rico! Lo que vamos a hacer es organizar todas nuestras mascarillas y exfoliantes En nuestro mini spa Y organizar las cositas que vamos a necesitar Extenderemos una toalla en la cama para no ensuciarla O sea, donde vayas a hacerlo ¡Woo! Vamos a empezar con el cabello Tiene que estar caliente pero no al grado de quemarte Coloca un poco en tus manos Y ve colocando en las puntas del cabello Repite esto por todas las puntas hasta la mitad del cabello Esta mascarilla la puedes hacer también colocándola en todo el cabello de raíz a puntas Para guardar el calor, coloca el papel aluminio cubriendo toda el área del cabello En la cual aplicaste la mascarilla Empieza a aplicarle por tu rostro Lo puedes hacer con la cuchara O simplemente con tus manos Como se te haga más fácil Pero eso sí Tienes que cubrir bien todo el área del rostro Y la dejarás reposar por 30 minutos Justo el tiempo para lavar tu cabello Y quedará así El exfoliante lo vas a ir aplicando por tus pies en forma circular Por tus dedos, el talón y también por las piernas Este exfoliante es excelente para quitar resequedad, células muertas y restos de cuerito Y lo que más me gusta es que el bicarbonato es muy bueno para absorber los malos olores ¡Yupi! ¡Me la quiero comer! ¡Nyomi, nyomi! ¡Rico, rico té! ¡Está delicioso! Este exfoliante lo vas a aplicar humedeciendo tus manos en agua primero Y luego lo vas a ir aplicando por tus manos y tus brazos Este exfoliante lo puedes aplicar también en el rostro y en el cuerpo entero Te dejará una piel de bebé Si te sobra, tápalo bien y lo guardas en la nevera Te durará para aproximadamente dos semanas más Si aún no se han cumplido los 30 minutos Puedes aprovechar el tiempo para leer una revista Ver televisión Y yo, en mi caso, estaba haciendo mi devocional Tiempo con Dios Después de esto, date una rica ducha con agua tibia Y si es agua fría, muchísimo mejor Y ya verás que quedarás como nueva ¡Tarán, tarán! ¡Estamos listas! Gracias por ver este video y espero que te sirva mucho Para relajarte tu domingo en la casa ¡Mua! ¡Chau!